¡Largaron! Comienza la competencia sobre la distancia de 1.200 metros con el número 1 tomando la iniciativa. Lo sigue por el lado exterior de la pista, el número 12, más atrás quedan el 9 y el 13. A cuerpo y medio por el lado interior el número 8, por afuera avanza el número 11. A varios cuerpos queda el número 5, lo sigue en el 2 y el 7. Por afuera queda el 14, a 4 cuerpos el 3, el 6, cierra la marcha el número 4 entrando al codo. El número 1 pierde la primera ubicación con el 12 por el lado exterior de la pista, más atrás quedan el número 13. A dos cuerpos queda el número 9 por afuera, el número 8 gana metros el número 11 por el lado exterior de la pista. Más atrás quedan el número 5 en mitad de codo, no hay variantes en la delantera. El 12 se mantiene en la primera ubicación con el número 1 que lo sigue muy de cerca. Más atrás quedan el número 12, el 9 y hacen el ingreso al tiro derecho final. 400 metros para el disco, el número 1 sale con ventaja con respecto al número 12. Más atrás quedan el número 13, lo sigue este el número 9 y el 8, 250 metros. El 1 ahora sigue en la delantera muy fuerte el número 13 y el 9 va a salir en busca del puntero. Más atrás quedan el 12 y el 8, 100 metros finales. Mantiene 4 cuerpos el número 1 al 9 que sale en busca del puntero. Más atrás quedan el número 13, el 12 y el 8, pocos metros. Más atrás quedan los números y el 1 se queda con la carrera seguido del número 9, 13. ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco!